hola 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 mienta dos chicas nuevas que están con nosotros grabando en esta en esta hora muchas gracias por muchas gracias por venir aquí a grabar con nosotros son muy lindas encantada muchas gracias una vuelta de la una de la una de la una de la una de chocolate blanco el chocolate para de chocolates después y usted despacito despacito es mi respeto guapas guapas y como como le va muy bien excelente cuando se conoce muy poco tiempo sí y cuál es su proyecto de vida mi proyecto de vida buena pregunta claro ahorita estoy viendo qué se puede hacer yo tengo planeado tener unos negocios por ahí tengo algunas cositas pero vamos de a poquito y ya les estaré comentando muy pronto que se viene y cuál es su proyecto mi proyecto terminar de estudiar terminar de estudiar y que va a estudiar y qué tal alumna es bueno me gusta mucho esa carrera recién empecé pero me gusta mucho mucho gusto mucho gusto oiga pero qué le parece el ingeniero el ingeniero el ingeniero me tiene decepcionada porque porque es como muy mentiroso dice que tiene pero no tiene nada me desilusiona cuando estás aquí no le dices nada no me dijo nada y qué tal todo bien todo bien no como que todo bien menos el ingeniero el ingeniero es la cervecita no se pregunta que ella me dice el ingeniero lo que pasa que siempre le hemos pedido la credencial y no muestra la credencial no por caramba yo no le voy a mostrar la creencia yo sé decir algo está desinflado no más yo no lo ando inflando está desinflada no como esto es esto esto está hecho hay que tocar para ver si quiere efectivo efectivo es puro vete a si puede tocar mi reino no no como no no más con la vida nadie le dice que no al ingeniero así estábamos mal no 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 así estábamos mal no 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 Gracias.